En Nicaragua, para que se cumpla la equidad o igualdad de género políticamente, tiene que haber un cambio de cultura en dicha área. De lo contrario, no se cumplirá en la práctica, dijo el analista Francisco Delgadillo. Tenemos que cambiar la cultura política de que el líder, el máximo líder es el que dicta las normas y todo el mundo tiene que hacer caso, sea hombre, sea mujer, sea niño. Cuando nosotros cambiemos y hagamos una nueva manera de hacer política, la política probablemente va a ser más equitativa la igualdad de género. En la cultura política, en la cultura partidaria, en la cultura en general, porque los nicaragüenses somos muy dados al caciquismo, desde los tiempos de indígenas tenemos caciques. Delgadillo afirmó que para que haya ese cambio se tiene que iniciar desde los colegios y cambiar los tipos de mentalidad. No solo es difícil por la política, sino también por el hecho de que la mujer es relegada en los hogares. Somos una sociedad muy machista y cuando ya la mujer anda en política, el hombre ya se pone chiva, como decimos, y le dicen, anda de vaga, ¿qué tenés que andar haciendo ahí? Y además la mujer, el área de influencia se la limitan, ¿verdad? La limitan a circunstancias, la limitan a la sociedad y hasta ella misma con su manera de pensar. Falta mucha educación, falta mucha caña que moler para que lleguemos a unos niveles reales, efectivos, de una equidad de género y una igualdad entre el hombre y la mujer. Desde la educación primaria, desde los niños y en el hogar, con la gente, ¿verdad? Que tenemos una cultura machista para decir, no, y las mujeres también deben de tener oportunidades, iguales que los hombres, y deben de participar activamente en el desarrollo de la sociedad. La política no es por imposición, no es decir, mira, aquí es obligado que vaya a la mitad y la mitad, sino que el liderazgo de la mujer nazca de ella, se desarrolle en ella, y que ella se pueda imponer en una votación de elección popular a los hombres, ¿verdad? Que salga una lideresa, por decirlo así, mujer y un líder hombre, y compitan, y el que tenga mayor número de votos puede ser el que va a ir. No es por decir, tenés obligadamente que poner a una mujer. Noticias 12, Darlen Tellez